¿Qué tal Jordan? Gracias por la entrevista. Estamos acá en vivo transmitiendo desde el INC FC. Estamos con uno de los ganadores, Ángel Soto del Team Pilín de la Mata, el Team Doble Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ángel, bueno, ganaste el duelo Lima-Trujío aquí en el INC FC por decisión de un anime. Sí, me entrené muy duro, me esforcé, ¿no? Al bajar a 57 kilos, son como 10 kilos que estoy bajando, el esfuerzo valió la pena. Esta pelea frente a un duro rival drujiano del Team Mahmood, bueno, te presentó complicaciones. Cuéntale al público un poco más o menos cómo se dio la pelea. No me dio complicaciones, nada que ver, me tomé todo tranquilo, todo chévere, todo relajado, ¿no? Y ya supe dar la pelea, buena pelea tuve. ¿Qué le dirías a tu entrenador, Ángel de la Mata, un peleador experimentado, reconocido con su academia AA ahí en San Juan de Lurgancho? Que muchas gracias por haberme entrenado esta preparación para mi pelea, ¿no? Y al profesor Iván también por haberme ayudado también un poco por la pelea. ¿Se viene ahora la próxima semana un evento ahí en Bayóvar, en San Juan de Lurgancho, en tu casa? El ADM, el famoso ADM. ¿Invita a toda la gente para el ADM este próximo domingo? Invito a toda la gente de todo el distrito, Bayóvar, Breña, San Miguel, Chorríos, todos lados, que vayan a asistir al ADM porque va a estar puras peleas mostras. Bien, señores, Ángel Sote, entonces, ganador de la pelea por decisión unénime aquí en el INC FC 27. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias. Gracias.